¡Picó, picó, picó, picó! ¡Picó, picó, picó! ¡Corre, Julio! ¡Corre, Julio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se me caigan, por favor! ¡Los dos ancianos! ¡No, no! ¡Para, no! ¿Cómo te vas a caer así? ¡No, no! ¿Qué solución? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Sí, 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 nos estamos acercando a Rancho Colorado, Laguna de Lobos, con Puerta. Es un lugar impresionante, es un lugar donde nace el río Cerro, iba a decir, el arroyo el quemado, el arroyo el toro, vamos a ver qué onda, la niebla no nos dejó ver nada en la ruta, la niebla nos condenó todo el viaje, pero estamos, acá estamos, ya estamos llegando, vamos a ver qué onda, esperemos que sea lindo el lugar, es un camping, vamos a ver qué onda, che, vamos a ver qué sucede. Estamos llegando, sí, sí, acá estamos, acá estamos, esperemos no caerme, Mati no te caigas, Mati no te caigas. A ver, a ver, a ver, a ver, está entrando una propiedad privada, camino a la reserva natural del palacio, no se puede visitar privado, a la mierda, vamos a ver qué onda, che, vamos a ver qué onda. Ya estamos ingresando, ya estamos ingresando a Rancho Colorado, acá, vamos a ver si Dios quiere y la cámara nos ayuda, porque no sé si vamos a poder llegar a alcanzarlo, hay una, hay un castillo, eh, del año 1895, a la mierda que busqué el año, eh, a la mierda, che, y nada, nada, un castillo gigante, supuestamente, nunca lo vi en mi vida, así que vamos a ver qué onda, vamos a ver ese castillo y bueno, y de ahí nos vamos a la laguna, es justo por este camino. Por ahí, entre todos esos árboles tiene que estar el castillo, pero no se ve, eh, por la niebla, pero seguramente cuando volvamos, quédense tranquilos que cuando volvamos, eh, ambos a, a chumbear lo mejor, igualmente no se puede entrar, supuestamente no se puede entrar, así que bueno, no, no, lástima, por acá tiene que ser, qué lástima. Buen día, gente. ¿Qué haces, Julio? Pensé que te habías perdido. No, 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 no. ¿Y qué onda, no abrieron esto? No sé, está cerrado con candado, está ahí. No me digá, y ahí está la laguna igual, de cualquier cosa nos metemos. Por eso yo dije, no. Qué raro, si igualmente dijo que iba a abrir a las ocho. Llegamos todos, llegamos, llegamos. Vamos a ver qué onda. No tenía corriente esto, ¿no? Eh, mirá, está con candado. Qué raro, ¿sabrá dormido el loco? ¿Qué anda? Uh, viene el perrito. Ah, ¿nos va a comer o no va a comer? Ya está, mirá. Uh, no, no, viene, 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 como viene, como ya que esté cansadísimo. Mirá, 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 ¿qué pasa, pico? ¿Qué pasó? Contame, ¿qué pasó? Ahora sí, ahora sí estamos entrando a la estancia Rancho Colorado. Vamos a ver qué onda si podemos acercarnos a la compuerta donde nace el arroyo el toro y el arroyo el quemado estamos llegando estamos llegando estamos llegando llegamos creo que llegamos sí sí vamos a ver qué onda a ver a ver a ver qué tenemos acá mira lo que está esto hermano acá está la compuerta acá es donde nace el arroyo el toro el arroyo el quemado y va para allá está hermoso está precioso qué increíble qué lugar hermoso qué qué ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Buenos amigos, ¿como están? ¿como andan? Bienvenidos al episodio número 38 ¡Sí, sí, 38! acá, en un lugar místico, épico Acompañado con el Pisco Mati, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Mati? ¿Qué onda, Pisco? ¿Dónde estamos? Estamos acá en la laguna, vamos a probar En la compuerta, acá nace el arroyo del Toro Arroyo del Quemado Vamos a ver qué onda, vamos a tirarle para los dos lados Para la laguna del Lobo, para el arroyo del Quemado Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué sucede hoy ¿Con qué estamos? ¿Con mojarra? Con mojarra, trajimos lombriz Lombriz, con harinado Power Car Así que nada, estamos con todo Vamos a ver qué sucede, ¿no? Vale, Mati Y acá tenemos a los Ninjera ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda? Jorgin, acá Acá está el Proser, el Proser, el Talismán El nuevo Talismán Mirá, ¿Quién hizo el fuego? ¿Tan locos ustedes? ¿Qué haces, Julio? ¿Todo manso? No, no queremos pescar, pero fuego tenemos Mirá Frotando la lámpara Vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué onda, chico, vamos a ver qué onda ¿Y quién es fanático de mi video? Episodio número 10 de la quinta temporada Lo va a recordar Miren ¿Qué trajo el hombre este? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás, Mati? Gracias por venir, papá Gracias por venir Por lo menos un ratito tomó unos verdes Che, está con la caña de 8 metros, ¿no? Obvio A ver, esa caña Mirá, mirá, mirá lo que sí es Da igual, 8.008 8.008 A ver, que mucha gente me pidió que lo muestre Mirá, es una locura Mirá lo que es esta caña, 8 metros No, qué locura Vamos a ver qué onda, che Suerte Suerte Espectacular Mirá lo que es esta caña Y ahí lo tenemos A Nico Con la caña de 400 metros Está loco este hombre Este hombre está loco Mirá lo que es esta caña Estamos acá con el mojarrero Que no hay pique Pero bueno, ya va a picar algo Lo que sí estamos viendo Es que el agua Está verde Como media contaminada Medio raro Así que bueno Vamos a ver que sigue pasando La verdad que es un lugar espectacular Un lugar hermoso Vos acá Ahí terminó la compuerta Ahí terminó la compuerta Y vos podés meterte por allá En el medio de la nada Se ve un lugar inmenso Hermoso Ahí lo tenemos a Damián Piscu Sacá algo, piscu Ahora sí, hermano Mirá Mirá, Jorge Mirá Pero mirá Vos mirá, eh Mirá Ya está, hermano Ya está Somos nosotros con peluca Ya está Olvidate Mirá, y con sillita ¿Qué más? ¿Qué más querés? ¿Qué más se puede pedir Que está ahí, hermano? Mirá Ya está Una caña El creador Vení El creador Gracias, Julio Por la mesita Terrible Mirá La mesita Ya está Gracias, Julio Sos bueno, eh Ya está Listo Somos nosotros Unas nueve No, son las primeras ¿Qué trajiste, Julio? Una surtida No, mirá Pero esto Esto es para desayunar Porque son las nueve de la mañana recién No, ya está Con un buen verde ¿Qué más se puede pedir, Jorjito? ¿Tenés algunas palabras para decir? Después preguntame cómo me llamo Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Ya arrancamos comiendo Arrancamos comiendo ya Ya está Después me preguntan por qué estoy gordo Te paso el tema usted Ya está Lo trajo para ser compañía Es mío, amigo Che, qué lindo lugar, boludo Qué buena vista Mati, tenemos pique Algo tenemos Mirá, 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 mirá No sé, para mí hay una carpa, ¿no? ¿Carpita? Muy bien No me quiero caer Caer Power car Guarda la bajada esa Ahora me caigo El power car Que salga El power car Que salga Mirá 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 Cuidado Al fin rompimos con la racha, papá, mirá Linda garpita Al fin rompimos con la racha Ya está Sin pescar nada Mirá Mirá Qué linda carpichuli Ya está, Pedro Ya cortamos la racha Con power car Al fin cortamos la racha Con las lagunas, hermano Por lo menos pescamos algo Vamos a liberarla Ya está, papá Ya está Se va el agua Ya está Mirá Ahí, Mati Con el agua verde Con el agua verde, hermano Ya está Ya está Mientras el fuego calienta a nuestras almas Acá lo tenemos A Nico Que se nos va Nico, ya te nos va Viniste un ratito Demasiado La Bill Tricks de vida de empleado Uuuu ¿Dónde laburá? Hasta Ciudad Vita tengo que ir En la estación de servicio Nooo Si alguno quiere laburar Nunca la voy en la estación de servicio Muchachos Qué bárbaro Qué bárbaro Tiene un largo viaje Pero bueno Un millón de gracias por venir La verdad que bueno Este ratito que tuviste Tomamos unos buenos mates Nos cagamos de risa Así que Demasiado Un millón de gracias Y espero que vuelva Tenés que siga apareciendo Dos semanas aparezco Dale, papá Un millón de gracias Cuidate Chao muchachos Nos vemos Chao Chao amigo Comiste la pizza toda La pizza de primera Después de un poco de esfuerzo Porque valió plata Me pude comprar Como para jugar un ratito Dos minutos Como para jugar dos minutos Por lo menos Miren lo que me compré Miren lo que me compré El imán Con la soga Por lo menos Para jugar dos minutos Como con los binoculares también Dos minutos y dos minutos Como a ver qué onda Espero sacar algo, ¿no? ¿Vos qué opinás, Pesco? ¿Algo tenés acá? Sí, tenés que sacar algo Claro Tenés que revisar acá A ver si enganchamos algo Claro, a ver si enganchamos algo acá, ¿no? Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda A ver, vamos a ver qué onda ¿Se viene el primer tiro? Ahora lo engancho con la compuerta Guarda la compuerta Es hondo Es re hondo ¿Qué tenemos, Julio? Yo se lo dejé un ratito Porque me cansé ¿Y qué tenés, Julio? ¿Qué agarraste? Mirá Una tapita de la época colonial Mirá A la época De la época colonial De ese de 1840 Mirá Mirá ¿Qué dice? ¿Y te digo la marca? Ahí para que no vio No se ve nada ¿Quilme? Quilme Mirá ¿Eh? Y de 1840 Para abajo, ¿no? Sí, sí, sí Y mientras El pizque está flojísimo Cuando también Vamos por lo menos Cinco minutitos A probar acá A explorar A ver qué onda Mirá lo que esto Selvático Hermoso lugar La verdad que este camping Está espectacular Para venir así acá De quedarte de noche Tenés las neñas Todo el día Lástima Bueno, la entrada, ¿no? 500 pesos Es medio saladonqui Pero Bueno Acá estamos Mirá lo que esto Ya está Qué hermosura, ¿no? Estamos en la jungla acá, ¿eh? En la jungla Mirá lo que es esto Qué belleza Mirá lo que es La selva Qué bárbaro Qué lugar, hermano Yo creo que Quiero tirar a aquel lado Para allá voy a tirar Mirá lo hermoso Que está acá Y mirá lo junco Ahí para la tarucha Mirá Mirá lo hermoso Que está acá, hermano Ya está Sí, acá está el tiro Acá está el tiro Mirá, y allá está Más nosotros Qué locura Mirá Hermoso, hermano Ahí es el tiro Ese es el tiro Mirá lo que es 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 No sé cómo explicarles, pero la verdad que esta parte de la laguna está hermosa y cómoda. La verdad que es ideal para quedarse a dormir. Un lugar, la verdad, increíble. Es hermoso. Lo que sí se puede observar, bueno, muchísima mugre, ¿no? Acá tenemos una hojota, capaz que de Damián, que se volvió anoche. Che, qué desastre. Por que este no será tuyo, ¿no? Tomá, mirá. Toleate unas gotas, Jorge. Mirá vos, la última vez que vine que me sacaron corriendo. ¿Viste? ¿Qué habrás hecho anoche vos? No, no te puedo decir, porque si no se enoja mi señora. Miren lo que es esta imagen, acá no hay casi agua, no está cayendo casi nada, no hay agua acá. Y este lado está repleto, mirá lo que es esto. Estas son las... Para esto son las comportas, si no, si se iría el agua, se iría creo que directamente a la laguna, porque... Para aquel lado está todo seco, todo seco. Arroyo el toro, arroyo el quemado. ¡Qué increíble! Jorge, 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 ¿qué tenemos, pisco? ¿Qué tenemos, Jorgin? ¡Epa, epa, 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 epa! ¿Qué tenemos, hijo? ¿Con qué? ¿Con boya? ¿Con qué línea? ¿Con qué? ¿Con qué línea? ¿Qué es eso, eh? Un monchulito, ¿o no? ¡Sos buenos, Jorge! Mirá. ¡Qué grande, Jorgin! Tuvo que venir él y decir acá, hermano, yo pesco, no como el pisco que no saca nada, dice. Yo vengo y pesco. Mirá. ¡Qué grande! ¿Con qué? ¿Con lombri o con mojarra? Con lombri. Con lombri. Mirá que lindo pagrecito, hermano. Pagre chuli. ¿Sos buenos, eh? Tratamos de... ¡Ya está! ¿Tenemos un pico, eh? ¿Qué traemos? Algo tenemos, algo tenemos. Con harinado Power Carves. Con Power Car... Power Car, no fallo. Al fin... Al fin estamos... Epa, pa, pa, tranquila, tranquila. Esa... 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 Está peleadora. No me quiero caer, eh. Me hicimos hundo acá, eh. No jodas, tos. Ahí se cae con un copo, loco, eh. Esa... Está peleadora. ¡Ah, pa, hermano! Mirá, pisco. Pisco. ¡Qué carpe chuli, hermano! Mirá. Linda carpa. ¿Con qué? Con Power Car. ¡Qué grande Power Car! ¡Qué carpe chuli, hermano! ¡Qué linda carpe ché! ¡Qué linda! ¡Viene ahí, Mati! ¿Viene, Julio? ¡Es muy linda! ¡Grande, eh! ¡Espectacular! ¡Viene ahí, Mati! ¡Qué buena carpe chuli, hermano! ¡Terrible! Ya rompiste toda la maldición. Rompí la maldición de lo que son las lagunas. Lo que pasa es que le pegamos con el lugar. Este es el lugar. Este es el lugar. Verá. Espectacular. ¡Qué grande Power Car es! ¡Mirá que pop! ¡Mirá, Corjito! ¡Esposando, Corjito! ¿Querés tener la pesca segura? Con Power Car garantizada. ¡Chata! Este es un tipo... Este tapa al marketing, ¿eh? Este tapa al marketing. Está en otro nivel. Quizás se pregunten, Mati, ¿no viniste con el tubo, las cañas? ¿Dónde está el tubo? Bueno, les comento. Gracias a Casa Pesca Robinson, en Benazategui, me brindó y me dio esta portacaña. Este portacaña, terrible. Terrible. Quizás se pregunten también, Mati, ¿por qué lo cambiaste? El portacaña te seguía para todos lados, pero lo cambié porque me resulta más fácil y más cómodo en sí para desagotar un poco el baúl, porque miren, miren lo que es esto. Tiene bolsillito, acá tengo, acá pongo los señuelos, los anzuelos, todo esto que lo otro. Acá tengo otro bolsillito, mirá. Acá puse el, ¿cómo es? El portacámara, el portacámara. El pie de cámara. Acá tengo tanza. Tengo kumas, también me dijo Casa Pesca Robinson. Y nada, bueno, acá meto las cañas. Todas acá meto las cañas, que entran como 10 cañas entran. Terrible, la verdad, que impresionante. Mirá, acá tengo las líneas, acá pongo todas las líneas y los riles. Así que nada, me desocupa un poco lo que es el baúl, porque el baúl acá explota de cosas. Imagínense todas estas cosas que hay acá. Entran acá más los riles, más las líneas. No, explota, explota. Así que nada, lo bueno es que me desagota un poco el baúl, así puedo meter un poco más de comida. O no, o no, pescú. Ya está, pescú. Ya está. La verdad que este portacañas, la verdad, de 10 vino es hermoso. Muchísimas gracias, la verdad, Casa Pesca Robinson. Se jugó, hermano, se jugó. Ya está. Soy yo con peluca. Ya está. Yo no quería cambiar, para nada quería cambiar el portacañas mío, como él tuvo. Pero, nada, siempre hay que mejorar para adelante. Siempre hay que tratar de ir de la mejor forma y encontrarle la vuelta para ir más cómodo y llevar un poco más cosas que uno necesita. Así que nada, ahora lo llené como loco al portacañas. Y bueno, el baúl también está más lleno todavía. Llevo más cosas que... Pero bueno, qué va a hacer. Vamos a ver qué sigue pasando. ¿Qué tenemos, Julio? ¿Qué tenemos, hermano? ¿Qué tenemos? Carpita, ¿no? Carpita, carpita. Mirá. Mirá. Qué linda carpichuli. Qué linda carpita. Julio, agachate, Julio, que se te escapa, ¿eh? No existe, carpita. Cuidado, Julio, por favor. No, no, no. Sí, se fue, se fue, se fue. Se fue, Julio. Se fue. Ya estaba cansadísimo. Ya estaba destrozada, pobre. Mirá. Buah, durísima salió. Congelada. Congelada, frío salió, Julio. Qué grande, Julio, ¿eh? Mirá. Sos bueno. Qué grande. Ya está, papá. Ya está. Qué linda captura, hermano. Qué linda carpita, hermano. Linda carpita. Hermosa carpita. Chata. Y... ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Algo tenemos! ¡Tenemos pique! ¡Tenemos pique! ¡Algo tenemos pique! ¡Mira! ¡Hermosa carpa! ¡Qué linda carpa! ¡El color! Son como potentosas, ¿verdad? ¡El color también! ¡Re anchas son! ¡Sí! ¡Felinda carpi chuli, papá! ¡Vale qué es esto! ¡Nada que ver con las del río Salado! ¡Estas son más potentosas, más gordas! ¡Es otro tipo de carpas estas! Pero bueno, parecen todas iguales, ¿no? ¡Increíble! ¿Podemos liberarlas? ¡Ya está la hueá! ¡Se fue! ¡Ya está hermano! ¡Ya está! ¡Ya está hermano! ¡Che! ¡Aguien que no están pescando acá! ¡No! ¡Yo vine a filmarlo a ustedes hoy! ¡Si no! ¡No tiré caña hoy! ¡Vin a filmar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Vos estabas preparado! ¡No! ¡Quiere estar en el medio para saber lo que se siente ser ganador! ¡Mirá lo que es esta silla hermano! ¡Mirá lo que es esta silla! ¡Mirá lo que es esta silla! ¡Uuu! ¡Esta no vuelve a tu casa! ¡Mirá lo que es esta silla! ¡Mirá lo que es! ¡Esta es la silla de los ganadores! ¡Ya está! ¡Un buen verde! ¡Vete el agua por favor! ¡No me voy a poner nerviosos! ¡Mientras se calienta la pava para unos verdes! ¡Ahí tenemos la pava! Es una especie de fuentecita ¿no? ¡Un jarrito! ¡Un jarrito! ¡Ahí lo tenemos a Jorge ahí! ¿Jorge? ¿Para cuando el agua caliente? ¡Aca! ¡A la mierda! ¡Aca lo tenemos a Julio cortando salamín pero también bondiola? ¡No! ¡Bondiolita! ¡Epa! ¡Trajo gordito! ¡No me digas que Jorge trajo bondiola! ¡No! ¡Mirá lo que es esto hermano! ¡Por los chicos! ¡Te jugaste Jorjito! ¿Qué le dijiste a tu mujer? ¿En qué gastaste? No, dije que la encontré ¡Jajajajaja! Soy cabra ¿Qué es eso de cabra? Recién ordeñada ¡A la mierda! Del campo virgen del ganado Desconocido Del vecino Del vecino Che, terrible eh Terrible hermano Ah, pero nosotros ¿No estábamos a dieta nosotros? ¿No habíamos pesado la dieta? Bueno, pero Habíamos pesado la dieta Nosotros tenemos el permitido hoy A la mierda Jorge, mostrame esa botella a ver ¿Qué? Diseño de la patrona ¿Qué tenés hijo? Diseño de la patrona, mirá ¿Jorge pesca? ¿Qué va? Para que no... Con una carpita Mira, con una carpita Mira, de las que nunca sacás Claro Qué grande Qué mujer que tenés Jorge, eh La verdad que tenés que... Gracias de todo Y bueno Obviamente galletitas para... Para... ¿Cómo es? Para hacer dieta ¿Eh? Pero bueno, lo que le pongamos arriba no cuenta Obviamente, no Mirá Bondiolita Con queso de cabra Te explico La hierba Vos la echás acá dentro del mate Ah, la mierda ¿Va dentro del mate? Dentro del mate Porque vos te la llenaste toda en la... 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 Mirá 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 Mirá, allá está Un mateico Una buena pesca Buena comida ¿Qué más se puede pedir, hermano? ¿Qué más? Máquina traje... No traje... No me dio la plata para tanto Y acá estamos con el sanguchito de bondiola y queso de cerdo de cabra, hermano ¿Qué es que es de cerdo de cabra? Lo tenemos a Jorjito Jorjito ¿Qué tenemos, hijo? ¿Qué tenemos? Un poco de agua para Jorge Un poco de agua que se nos muere Se dale un mate No me digá ¿Qué tenemos, Jorjín? ¿Qué hiciste ahí? No sé Esperá, ¿qué hiciste? Ahí está ¿Qué tenemos, hermano? Esperá que coma yo, eh Riquísimo ¿Qué tiene, hermano? ¡Qué grande, Jorjito! ¡Viejo fiera nomás! ¡Qué grande, hermano! El Power Car no se cansa de pescare ¡Qué grande, hermano! Mira que el enojo ¡Se te peca, ¡Jorge, se te hacapado! ¡No, Jorge, no! ¡Nooo! Power Car y la... ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? No te agachaste, hermano ¿Por qué no inclinaste las rodillas hermano? Por los chicos No se puede creer Como perdió el pescado No, si este entrena Entrena Te pasó en el río Salado por ruta 30 Y hoy te vuelve a pasar Sos terrible hijo Sos terrible Sos un desastre Pico, pico, pico Pico, pico Corre Julio, corre Julio Corre Corre, cuidado, cuidado No se me caigan por favor los dos ancianos No, no Pará, no ¿Cómo te vas a caer así? Estás loco No se mataron Ay, pará Tengo el salamino en la panza todavía No lo puedo Ay, pará No lo puedo creer Pará Jorge, ¿estás bien? No, no estoy bien Quedó ronda Ay, la panza No me puedo reír, te juro Decime que viene Decime que viene No se me caigan, cuidado Ay, no hay más Estoy que reviento, eh Mirá, miniatura la carpa Miniatura la carpa Es la hija de la otra Con razón ¿No? ¿Me caer? No Qué increíble No 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 Terrible carpista, papá Qué corrida te pegaste Qué corrida te pegaste, hermano Te pegaste un palo No, estás loco Ustedes están loco Ya está, vamos a liberar eso Vamos a liberarla Ya está Ya está Mirá Qué va Ya está Qué grande el pico, eh Cargando el agua y en el termo Agua Agua calentada de forma natural, ¿no? Como dijimos ahí en Rota 30 Che, qué grande el pico No sacaste ni de pico Estamos como cremos Un manjar, hermano, esto Este es un manjar La verdad La verdad La verdad que el lugar es increíble Acuérdense Si usted ven que el arroyo del toro El arroyo del quemado Los lugares que yo siempre estoy yendo Que están en mis videos Ustedes lo ven Pasan por ese por ahí Y ven que está lleno No pesquen ahí Vengan acá Yo creo que acá Con mucha agua Porque acá comienza No sé si entra o sale Yo creo que sale Porque de acá va para allá Digo yo, no lo sé Yo creo que Esto con agua Debe ser Un lugar espectacular Para pescar Lo que pasa es que está abajo Por eso el arroyo del toro Y el arroyo del quemado En este momento está seco ¡Suscríbete al canal! ¿Viste? Que es un lugar tan selvático Como este Miren lo que es esto O sea, estoy en el medio de la selva No hay nada acá, ¿eh? Todos campos Desocupados, obviamente Y acá hay una casa acá A 10 kilómetros O sea, no hay nada Haya esto, ¿no? Mugre Es tristísimo ¿Por qué carajo No se llevan la mugre? Este es el tema Por el cual al pescador Siempre se lo señala Siempre se lo Se lo acusa A todos nos meten En la misma bolsa Pero la verdad que Todos nos somos iguales Miren lo que es esta mugre Innecesaria Botel Todo un vino Lata de cerveza La verdad que Qué triste es hermano Llévense a su basura Es increíble Y muy triste Latas de cerveza Borrachos de mierda Borrachos Así estamos hermano Ya está Algo junté Por lo menos Pasa que no tenemos Más bolsa Yo creo que Habría que llevar Cada día Vayamos a pescar Llevar cada uno Una bolsa De consorcio Y nada Y juntar Lo que está ahí Es impresionante La verdad que Es muy triste Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Episodio número 38 Finalizado Acá en la laguna De Lobos Con puerta Arroyo el Toro Arroyo el Camado La verdad que una pesca Terrible Pero bueno Pesco Vos no sacaste nada Yo no saqué nada Ustedes sí Pero a mí no se me dio Pero qué pasa Ni un bagrecito Nada Ando mala racha Andá Andá flojísimo Sí Pero bueno Demasiado Puede pasar Demasiado El tema no es pescar Si no estar pescando Ese es el tema hermano Y acá el lugar está hermoso Es un lugar espectacular Está muy bueno Lugar hermoso Así que bueno No se vayan No se vayan Porque ahora vamos a ver Qué onda el castillo A ver si podemos filmar Un poquitito Si podemos Si nos dejan Porque supuestamente No se puede Vamos a ver Si podemos chusmear un poquito Vamos a ver qué onda Así que bueno Piku Un millón de gracias Gracias por la invitación Como siempre Dale papá Ahora ya nos vamos a despedir Con los otros Gracias por compartir Dale papá Esto fue episodio número 38 De MJ Pesca Quinta temporada Julio A pesar de tu caída Pudiste pasar un día espectacular ¿No? Un día hermoso ¿No? Hermoso La verdad Hermoso Fue un día increíble Como nunca Pero no viste el pozo ¿Qué pasó? No, no, no Me olvidé del pozo Que lo había visto Pero me olvidé Me olvidé Que lobo Que lobo Pero bueno Sí, fue un día espectacular Demasiado Esto es así La diversión La diversión Es así La diversión Sí Esto es lo Julio Mati Un millón de gracias Por venir Por hacer este día Con nosotros Gracias a vos Conmigo Gracias por la mesita También Espectacular La mesita La llevo para todos lados Gracias a vos Por todo lo que nos brindás Por todos los videos que haces Todo La verdad Un espectáculo Un espectáculo Un espectáculo Gracias Julio Un millón de gracias Acá Jorge ¿Qué dijiste recién? Yo no sabía Que la diversión Dolía tanto Vos también te caíste hijo ¿Pero qué pasó? ¿No viste el pozo? ¿Vos te tragaste a Julio? No, yo me lo llevé puesto Y no lo quise jazor En la caída Qué increíble hermano Bueno Jorge Muchas gracias por No papá Gracias a vos Por invitarme Y acá estamos Seguimos pescando Sos como el talismán ahora Sos vos el talismán Sí, vamos a ver Vamos a ver Lo voy a pensar Sí, muy bien de gracias Enrieto No papá Por venir Gracias a vos por invitarme Y bueno Vamos por otros episodios más hermano No me abandoné Por muchas pescas Dale Vamos a ver ese castillo Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Estamos yendo a ver el castillo A ver si nos dejan ver el castillo Cuidado hijo Hermano Vamos pico Cuenta la leyenda Que en aquel castillo Vivió una señora Que gastaba mucho dinero Así que se separó del marido Y nada Y nada La loca Se hizo un castillo Encima Lo inauguró En 1895 Porque el sol El sol El sol En 1895 Cuando ella tenía 89 años Así que vamos a ver ese castillo A ver qué onda Quiero ver ese castillo Quiero verlo Bueno Mientras que viajamos Le voy contando la historia Nada La mujer Estaba con el marido Que era dueño de todo esto Era dueño de casi todo De etarias De miles y millones de etarias Y nada La mujer Era muy gastadera Dice que Así cuentan Que era muy gastadera Que el marido Siempre tenía que cubrirle los gastos Y una vuelta El marido dijo Basta Y lo publicó Supuestamente En los diarios Que no iba a pagar más Sus deudas Y nada Desde ahí Dejaron Supuestamente De hablarse De cómo O sea Se separaron Directamente Y nada Ella dijo Ah sí Se armó un castillo Así que bueno Vamos a ver qué onda Igual O sea Armó el castillo Cuando tenía 89 años Estamos hablando De que O sea A ver ¿Qué te sirve un castillo A los 89 años? Caprichos Caprichos Porque ¿Qué hacés con un castillo A los 89 años? Igual para mí También es capaz Se lo habrá dejado A los hijos También Puede ser Pero Que se yo Estamos llegando Uh Es inmenso Igual no es tan grande Pensé que era Más gigante Pero No es tan grande Sí Pero es grandecito ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda pisco? Uh No lo vi Me está reto corriente Me agarró corriente ¿Qué haces esto acá? Un cruzado eléctrico Acá El mío Me lo choqué Te juro que me lo choqué Menos mal que no me agarró corriente En la pata Porque mataba a alguien Te juro Qué basura humana Qué lindo castillo hermano Ya está Vamos a filmarlo Vamos a filmarlo Estamos acá acercándonos Perros entrenados Propiedad Privada No me diga que hay perros Porque empiezo a correr Mirá que lindo castillo Propiedad privada Terminada Terminantemente Prohibido pasar A la miércoles Qué lástima El abandono ¿No? Qué triste Perros Entrenados Prohibido pasar Prohibida privada Prohibido no se hace responsable Del ataque De los mismos Estamos todos locos Qué locura Que diga eso ¿No? Qué increíble Que buen castillo Qué hermoso Castillo Hermano Mirá Qué lindo castillo ¿Qué hay allá en la punta de todo? ¿Una especie de antena? Che Y para agarrar El cozo ¿No? Directivo Che Dicimos Lo tienen lleno de vaca ¿Qué onda? ¿Y las vacas pueden pasar a nosotros Y nosotros no? No Están viendo más vacas Y ahí están los perros Todo esto Ahora empiezan a correr Los perros Que lindo que aparezca Che Che Qué lindo que aparezca Alguien en la ventana No diga hola Pero te juro Que agarró la moto Y me mando a mudar Hermano Che Qué lindo castillo Hermano Qué hermosura Lástima la fea calidad De la cámara Que tengo Que no llego hasta allá Pero Qué lindo Qué espectáculo Pedro Jorge Nadie te quiere Con esa cara Jorge con el castillo Sequerita Qué grande Jorge Mirá A la mierda Qué sensual Te van a venir a buscar Muchas chicas Foto 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 Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!